Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. El departamento de Arauca necesita la creación de la Secretaría de la Mujer, víctimas del conflicto y maltratadas. No se puede seguir jugando más con los casos donde la mujer ha sufrido tanto en esta región del país. La administración departamental asigna muy pocos recursos para poder hacerle seguimiento a las mujeres víctimas y que han sido maltratadas en esta región del país. Se necesita crear la Secretaría de la Mujer Departamental. El problema radica en el tema de las metas dentro del plan de desarrollo y un tema tan vulnerable, tan importante como es el tema de la mujer y sobre todo de la mujer víctima, tanto del proceso, del conflicto como tal, pero también víctima de agresión domiciliaria, de agresión en la convivencia de su hogar. Desafortunadamente, las rutas, las rutas de acompañamiento, las rutas de darle solución, las rutas de abordar la problemática, tienen dos problemas puntuales. Primero, no hay una claridad frente a este manejo, no hay una claridad jurídica que permita resolver. De nada sirve que tanto el tema presupuestal, si bien es cierto, es muy escaso, para nadie es un secreto que tenemos una red de mujeres en el departamento de más de 7.000 mujeres. Para el diputado Arauca, que se ha puesto al frente de esta problemática, las ayudas se demoran días y hasta meses para las mujeres afectadas. Y tenemos un represamiento en los procesos, en las quejas que se han podido realizar, de más de 1.000, 2.000 procesos que no se resuelven, y que en el peor de los casos, a la mujer agredida, a la mujer víctima, le dan solución a los días, a los meses. Entonces, esa es una problemática que merece un acompañamiento. Vienen ya las festividades, viene la época decembrina, se disparan las estadísticas, eso lo hemos venido observando, y junto con la Secretaría de Desarrollo Social, con la dirección de la mujer, pues la verdad es preocupante. A raíz de eso hicimos una gestión del orden nacional, y logramos que una organización tan importante, que tiene asiento no solo en Colombia, sino en el orden mundial, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, como es la Human Rights Defender, pues hoy está aquí. Según Carlos Hernández, se han comprometido a crear la Casa de la Acogida de la Mujer. Hoy nos comprometemos a dos cosas fundamentales. Primero, a la Casa de la Acogida de la Mujer, que es importantísimo, para que tengan una solución integral, con un protocolo excelente, pudimos observarlo, y la solución va a ser fundamental. Y lo otro y muy importante, el compromiso que se haga con las administraciones municipales, el compromiso que se haga con el señor gobernador, para que efectivamente se creen las rutas específicas, que le den solución inmediata. Y en este orden de ideas tuve la oportunidad de acompañar a la organización Newman Rights, a una reunión precisamente con la dirección de la Policía Departamental, donde se les va a capacitar para que en un momento oportuno tengan esa capacidad de maniobra, y permitan darle solución a la mujer víctima de agresión, y no tengan que, si eso sucede un viernes, pues tienen que esperar hasta el lunes, si de pronto no es festivo, para que de repente le puedan dar una solución, y lo que está viviendo en ese momento, esa agresión, esa circunstancia de indefensa, esa circunstancia de opresión, pues desafortunadamente persiste y seguirán. El líder político aseguró que en el departamento existen muchos problemas, pero se están buscando las soluciones. Aquí hay muchos problemas, aquí hay muchos problemas no solo en este tema, pero por lo menos estamos aportando soluciones a un tema específico, como es el tema de la mujer, la mujer araucana, la mujer agredida, la mujer violentada, que hoy por hoy ya la Newman Ray ha dicho, y se lo tengo que decir mi querido periodista Carlos, que efectivamente nos han confirmado que si es necesario, en un momento ya de suma importancia, de suma estrategia, para reivindicarle los derechos a esta mujer, tiene que desplazarse a la ciudad de Bogotá, están en condiciones de darle en lo inmediato esa posibilidad, y que llegue allá a su casa de acogida, para que pueda de alguna manera mitigar el impacto de lo que esto implica. Entonces mire que este ejercicio lo hemos hecho sin recursos. Muchas de las mujeres del departamento de Arauca exigen que se cree la Secretaría de la Mujer en la Gobernación de Arauca.